qué onda manga de tetones sean bienvenidos a un nuevo vídeo favorito siento que pasaron 25 mil años desde que no hacía un vídeo así tipo agarrando la cámara con este lente literalmente todos los últimos vídeos los venía grabando con este lente que es un socotroco pesa más que la cámara y los venía grabando sentado ahí en el sillón corte entrevista todo así tu super tipo super hypeados pero tengo ganas de hacer algunos vídeos así más cortitos más dinámico más lo que citó más crudos porque justamente eso me permite hacer contenido más seguido y además que este es un tipo de vídeo de ese estilo y me gustan también me gusta irme echando quiero mostrarles algo muy especial pero todavía no está terminado pero lo voy a mostrar un poquito porque creo que se van a esperar lo que es que es eso que está ahí atrás se desenfocado no está terminado pero les puedo asegurar que nada me tiene con un hype terrible le faltan unos cuantos toques pero ya estaba bastante bastante bien pero se los voy a terminar de mostrar cuando esté completo y también cuando haga vídeo de mi setup que también tuvo muchos cambios diferentes pero bueno este vídeo también es cortito porque una de las principales cosas que va a pasar este año que es una manera de empezar el año completamente top completamente arriba es que este viernes hoy es miércoles creo no tengo ni puta idea pero hoy es miércoles me parece este viernes me estoy yendo de viaje a mar del plata con jena y nos vamos a quedar en lo de francés vamos a estar entrenando haciendo contenido saliendo de joda pasándola muy bien comiendo mal probablemente pero disfrutando de la vida igual voy a comer bastante clean en comparación a otros viajes pero voy a comer pelotudes también como en unas buenas burgas pero nada va a estar muy épico ver mucho blog para todos que venían preguntando que hace mucho no me juntaba a filmar con jena y demás si me estuvo juntando pero nos daba mucha paja a filmar así que ahora vamos a tener un loxito a lo loco y este vídeo se me ocurrió hacerlo porque me dijeron que haga este vídeo el otro día en el que subí de cómo hacer que dos mil veinticuatro sea tu año que por sí también les quiero agradecer porque seguido de un apoyo increíble y me encanta cuando esos vídeos así tan personales tan de acá son lo que más me gusta hacer probablemente tienen ese apoyo no en cuanto a vídeos se habla en cuanto a que les guste porque este vídeo también si bien es un vídeo así tipo cortito y todo es un vídeo para ustedes para esos que me bancan por eso que me aman que les interesa mi vida que son los menos la menor cantidad de gente que me sigue son de esos pero son a los que más quiero a los que me importa que me vean y que me sigan y que me banquen así nada me pareció interesante les quería contar un poquitito bien así por arriba porque todavía no tengo grandes cosas planteadas pero un poquitito que quiero hacer este 2024 a qué voy a apuntar cómo voy a dirigir mi año con las redes con mis objetivos personales de entrenamiento con todas las cosas para que tengan un poco de idea de qué quiero hacer de acá más y de qué van a esperarse de mí este 2024 primero y más importante obviamente que voy a hacer volumen definición que voy a hacer de acá más actualmente estoy en definición probablemente terminando lado cerca de terminarla este es mi punto actual este es el físico que tengo ahora no estoy ultra rajado así tipo shredded pero debo estar en un 10% poquito más poquito menos una cosa así mi idea era llegar alrededor de un 8% voy a ver después del viaje que tengo ganas de hacer sinceramente capaz si me siento bien voy a ser definido un tiempo capaz y ya estoy muy roto las pelotas de definir voy a arrancar lo que quiero hacer que no va a ser un volumen no va a ser una definición va a ser un main gaming si término bien de trolo básicamente significa hacer un mantenimiento pero volumen creo que volumen citó sería la mejor para definirlo más pero el concepto todavía es hacer un volumen muy muy leve tipo 100 calorías arriba del superávit una cosa así primero tengo que buscar mis calorías de mantenimiento tengo que ir subiendo progresivamente ver que el peso se mantenga y una vez que logre eso estar un buen tiempo así por lo menos un mes y a partir de ahí empezar a subir las calorías no se vea 50 si hace falta cosas de ir ganando masa muscular pero muy de a poco porque la prioridad va a ser mantener el porcentaje de grasos bastante bajo obviamente un poquitito más tapado no voy a ver pero la idea es que a fin del año que viene casi no tenga que hacer definición o si tengo que hacer que sea un mes como mucho porque estoy bastante a gusto si bien no estoy enorme soy bastante flaco alrededor de la gente que me rodea y con la que me junto a entrenar pero a mí me gusta mi físico me gusta mi tamaño es un buen tamaño para las redes me siento a gusto entonces quiero seguir creciendo obviamente pero no tengo apuro prefiero toda la vida para las redes mantener este porcentaje graso bajo que para el contenido me sirve muchísimo más que hacer otro volumen a lo loco aparte ya tengo las pelotas por el piso de cada año tiene que hacer una definición bastante heavy no no tengo más ganas no quiero saber más nada de comer poco pero el problema es que yo es una persona que incluso haciendo ese main gaming que ya lo he hecho en su momento me tapó fácil y me veo retenido por eso probablemente tengo ganas de hacerlo o probar haciéndolo con la dieta que estoy haciendo ahora que es una dieta keto que es la primera vez en mi vida que la estoy probando pero no me quiero detener en eso porque yo voy a hacer un vídeo aparte contándoles todo lo que me pareció lo que sentí la dieta keto toda la información que saqué como lo puse en práctica que es lo que estoy haciendo y cómo lo voy a plantear para hacer este main gaming también con la dieta keto y cómo lo voy a probar a ver qué onda para todos los que dicen que los gatos son ariscos y que no son mimosos métanse las palabras bien en el orto es porque conocieron un gato de mierda y no lo que son estos dos todos los días pegado a mi culo lo tengo pidiéndome mimos es un poco mi principal approach con respecto a lo que va a ser el año en cuanto a mi físico entrenamiento demás bueno en cuanto a entrenamiento se podría decir que lo que tengo ganas de hacer es lo que vengo haciendo ahora mismo que es mantener una rutina prácticamente igual durante todo el año con pequeñas variaciones pero apuntando mucho más a lo que es un heavy duty yo estoy entrenando 4 o 5 veces por semana entreno principalmente enfocándome en la intensidad no mucho volumen de entrenamiento y eso es lo que me gusta hacer es medio paja porque para grabar es como que los vídeos de entrenamiento se vuelven un poco repetitivos pero bueno o sea tampoco voy a hacer rutinas distintas todo el tiempo solamente para grabar vídeo porque estaría mintiendo no no es lo bueno no es lo que deberían hacer ustedes y no es el ejemplo que les quiero dar y después con respecto a redes con respecto a contenido y demás tomé un approach una manera de pensar un poco distinta este año porque el año pasado es como que cuando empecé bien con youtube fue como bueno ahora el objetivo de la placa lo tengo acá no necesariamente para ese año porque sabía que era muy difícil pero era como que era mi mente era mi motivación y lo sigue siendo pero ahora yo no estoy enfocado no tengo como objetivo decirte si en 2024 va a llegar la placa yo creo que sí y estimo que sí pero lo que me estoy concentrando es en cómo voy a abarcar y cómo voy a hacer mi contenido este año porque llegar a la placa es algo que no depende de mí lo que sí depende de mí es hacer mi mejor contenido posible lo más frecuente que pueda seguir manteniéndome lo más genuino que pueda dar ese toque que yo creo que no hay en la mayoría de los canales de youtube fitness que siento que me destaca un poco en ese sentido creo que sea mejor sino que eso distinto tengo algo que no tienen otros que lo mismo que les pasa a la gente que destaca para mí entonces yo me quiero enfocar en eso ese es mi principal objetivo mejorar todo lo que pueda después la placa llegará cuando tenga que llegar y lo mismo me pasa con el resto de las redes lo que sí quiero hacer es intentar ser bastante más constante en tiktok y en reels este año que no lo fui para nada el año pasado pero fue lo que necesité hacer para poder enfocarme muchísimo en youtube así que de paso si me quieren seguir en tiktok y en instagram les voy a dejar acá arriba mis redes para los que no me siguen ahí y me conocen únicamente acá porque no suelo mostrar mis redes acá más que lo que está en los comentarios pero quiero meter bastante contenido ahí y quizás quizás streamear un poco más seguido no me quiero comprometer a eso porque todavía no es algo que me encanta me gusta es primera vez en cuando como para charlar así con ustedes pero no no es algo que me guste como para meterle a full no no creo que haya un futuro en el que yo me considero un streamer ni en pedo pero bueno nunca digo nunca nunca le cierro las puertas a nada así que quién sabe podría llegar a ser en algún futuro lejano o en alguna realidad eterna y después la verdad es que no mucho más no me pare demasiado a pensar en objetivos puntuales que quiero conseguir este año yo creo que lo que más quiero este año es enfocarme en eso en el contenido en en el entrenamiento en mi físico pulir al máximo eso y después que el resto de cosas se vayan dando solas no tengo mucha ganada pensar en ciertas cosas equis que me gustaría conseguir si tengo capaz objetivos más personales que la verdad no los quiero contar porque no los quiero mufar y me gustaría contarlo el día que lo logre más a fin de año pero después el resto de cosas como digo no me planteé metas así grandes quizás existe la posibilidad de viajar afuera quizás no quizás esto quizás lo otro pero son cosas que las voy a ir viendo en el momento no son cosas que me quiera plantear son cosas que quiero ir viendo sobre la marcha este año mis objetivos van a estar rodeados sobre eso sobre mis hábitos sobre cumplir lo mejor posible con el contenido sobre ser mucho más constante en eso que es algo que mejor el año pasado y también sobre el tema de los planes de entrenamiento guías y trabajos con las marcas todo ese tipo de cosas este año las quiero pulir al máximo este año como vieron estuve trabajando todo el tiempo con los planes de entrenamiento con las guías que fueron casi lo mismo durante todo el año entonces este año perdón me refería al año anterior este año tengo muchas más ganas de sacar planes de entrenamiento más seguido para todos ustedes para que puedan tener más planes de entrenamiento me pasa que varios que ya los terminan y quieren seguir con una rutina entonces tengo ganas de sacar más seguido planes cada por lo menos dos o tres meses estar metiendo planes nuevos mucho más pulidos con mejores cosas y también como les dije tengo ganas de sacar cupos de asesorías nuevos volver a dar una vuelta de rosca a las asesorías tengo ganas de abrir algunos cupos que sean como más básicos que sean más dinámicos más sencillos para que pueda acceder más gente y después sacar un par de cupos muy muy premium que obviamente van a ser bastante más costosos pero porque el servicio en sí va a ser muy premium pero que voy a tener muy pocas personas porque siempre quiero manejar eso con el tiempo suficiente para que me dé el tiempo para darle prioridad a las redes que es mi total prioridad en este momento de mi vida pero sepan que se van a venir cosas muy violas pero todas estas cosas y el empezar a meter la full y demás lo voy a hacer obviamente cuando vuelva de viaje ahora estoy muy un poco más chilo estoy de vacaciones porque sigo haciendo todo pero estoy más tranquilo me estoy tomando mis tiempos no tengo ningún tipo de apuro para nada estoy relax y el viaje va a ser un viaje en el que voy a crear contenido pero también voy a relajar voy a tomarme lo chill voy a entrenar normal o sea quiero disfrutar un poco necesito esta etapa de pausa necesito todos todos necesitamos un momento de pausa no crean que tienen que ser todo el tiempo todo full productivo no las pausas son parte de la canción eso lo escuché perdón lo vi en una frase y me gusta mucho porque yo soy muy afín a eso hay que tomar más tiempo para parar para analizar para planificar para descansar y después podés meterle mucho mejor y con más calidad porque no se trata solamente de cantidad sino de calidad como en todo lo que haga después de tener es algo muy importante quería decirles es que todo el tiempo ustedes me preguntan dónde se pueden formar ya sea para ser entrenadores o para aprender más de entrenamiento ustedes para planificarse ustedes mismos por eso les quería recomendar que ya varias veces lo vengo recomendando acá desde que empecé que son los cursos de high fitness que en la descripción les voy a estar dejando un link con un descuentazo de mi parte en el que obviamente también me van a estar apoyando a mí pero estos cursos siempre los recomiendo no por simplemente trabajar con ellos sino porque estos cursos ya lo dije un montón de veces pero yo los hice cuando ni siquiera había empezado con las redes cuando ni siquiera había empezado con nada ya había hecho cursos de españa y de otros lugares y estos cursos me gustaron incluso más por eso no sólo hice el entrenador personal sino que hice un montón de otros cursos que tienen ellos porque tienen una banda y me parecieron mucho más completos tienen en cada uno de los cursos que te van dando tienen todos los papers en cada clase de todo lo que te están hablando enseñan teoría pero también práctica puedes hablar personalmente y consultarle dudas a los profesores o sea nunca vi un curso tan completo ni hice algo tan completo como eso así que en la descripción lo van a tener lo pueden hacer de manera online o presencial desde cualquier parte del mundo obviamente hablando del online y también los chicos de high fitness hace poco empezaron a hacer algo que es una locura que es un proyecto para analizar todos los suplementos de argentina porque se habla mucho de que probablemente no tienen lo que dicen tener de hecho ya se analizó una de las marcas más conocidas acá de las más baratas que hay mercadolibre por no decir la más barata la negra con letras en rojo y azul que ya todos sabemos de cuál estoy hablando y se descubrió que la creatina no tiene un solo gramo de creatina y esa fue la primera marca pero todas las marcas que se vayan analizando dependen de las donaciones la gente porque se está financiando con lo que la gente vaya donando así que si quieren que se empiece a analizar todo el resto de marcas más conocidas y yo también tengo muchas ganas de hacerlo vayan al link que lo voy a dejar no me acuerdo el nombre del proyecto exactamente pero se los voy a dejar para que puedan hacer una donación para que de a poquito este proyecto vaya creciendo y podamos ir analizando perdón puedan ir analizando todas las marcas todas las proteínas las creatinas y todos los productos a ver qué marcas dicen la verdad que marcas mienten y que puedan comprar productos de calidad de paso se ha dicho también como en todos los vídeos digo que en la descripción tienen mi link con el código tetón para entreno puntocom.ar que es una distribuidora argentina con la que yo trabajo ya hace un buen tiempo me han tratado siempre de 10 y son unos fenómenos que tienen todas las marcas del país e incluso marcas importadas entonces pueden elegir ustedes las que más confianza le dé las que les parezca que tiene mejores productos mejor calidad así pueden comprar tranquilos tranquilas y esto que hace una cantidad de suplementos a la vez que apoyan a su tetón favorito y también obtienen un descuentazo es un ganar a ganar para todos una vez dicho eso me voy a partir un buen entrenamiento de España que es todo el que les parezca que va a haber ¡Suscríbete! 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 de semana de año nuevo metí una buena carga de hidratos ya venía haciendo el taqueto pero entre que metí una buena carga de hidratos y sé que ahora me estoy yendo mal de plata que obviamente voy a cargar voy a comer un poco como el culo esta semana lo que hice fue decir bueno esta semana me voy a auto violar a seguir metiendo que esto y metí 1600 1700 calorías por día o sea hoy mismo tengo unas ganas de matar a alguien no se pueden imaginar estoy bastante irritable pero bueno sé que valer la pena porque me estoy viendo increíble y ya que estoy depletadísimo de hidratos como les dije no estoy ultra rajado pero me estoy viendo muy muy bien ya van a ver el físico en los blogs de mar del plata que voy a estar cargado de hidratos voy a estar viendo muchísimo mejor así que nada muy contento tengo una manija de viajar hoy terrible no sé cómo voy a llegar y no sé cómo estoy llegando con todo porque grabé mi vieja ahora tengo que editar tengo que armar la valija esto crea lo de jena esto puede terminar muy mal pero igual estoy muy bien de tiempo y me levantaré temprano pero bueno hija como siempre gracias por el like por el comentario por la suscribida gracias por quedarse hasta acá lleva por favor en los comentarios como dije que opinan de este tipo de vídeos si les gustan así también los bloquitos más dinámicos y ahora cuando vuelva de mar del plata tengo varios vídeos pensados también les quiero mostrar un poquitito cómo hice o cómo voy a hacer en mar del plata para poder cagarla bastante salir de joda a comer medio mal pero también a la vez mantener el físico sin cagarla tanto y que cuando vuelva no me quiera pegar un tiro en la sien sino por mantener bastante bien el físico que mostrar el físico después del viaje antes también quiero mostrar el vídeo de ese hablando de la dieta keto como les dije cómo lo estoy aplicando cómo lo voy a aplicar y después todos mis consejos para que puedan definir todo el trayecto a la definición el cambio volumen a definición y todos mis tips para poder rajar zarpado pero bueno te tenés eso ahora queda lo más lindo a disfrutar el viaje pasarlo bien y meter muchos vídeos mucho contenido para ustedes para que lo disfruten porque este año vieja yo sé que dije que capaz y capaz no pero les aseguro que la placa va a venir si o si youtube me ha pedido por favor empieza a subir tus vídeos en porja porque acá ya son demasiado porno para esta plataforma pero bueno te tenés estamos viendo en un próximo vídeo